Soy un vaquero y soy camionero, mil carreteras ya voy cruzando Ya la morena de Ray en medio anda coqueta y bien resbalosa Conduzco autobuses, Tortons y Traders, los doble caja son quitachamba También hay madrinas que cargan los coches, también hay pipas, son bombas de tiempo A veces me quedo rinqueado en un lado, en la carretera por unas morenas Por no cachetearlas ponchado y cargado, ya la colegancia me extiende la mano A veces que miro el cielo estrellado, recuerdo a mi madre y a mi freno de mano En mi QTH me están esperando, ya mis cristalitos que tanto yo extraño Yo soy un vaquero y soy camionero A la colegancia ayudo primero Soy camionero Soy camionero Soy camionero Soy camionero